Amigos de Orbita Rock, estamos aquí en Rock al Parque Fest 2015 y tenemos el honor de entrevistar a Blasfemia, esta banda paisa de metal que nos viene a visitar por primera vez en Rock al Parque, que vienen del Festival Alta Voz. Muchachos, ¿cómo se sintieron el día de hoy estando por primera vez en este festival tan grande que tenemos en Bogotá? Bueno, la respuesta muy buena de la gente, el trato y todo lo que corresponde a lo que la organización tiene para nosotros, excelente. Bueno, igual yo estuve el año anterior en el tributo al metal medallo acá y tuve la experiencia hoy de estar en otra tarima y es bacano pues rotar y conocer y mirar quienes realmente van detrás de un movimiento, detrás de una banda, que están firmes también como uno. ¿Qué nos pueden contar acerca de su trayectoria como banda ya que llevan muchísimos años haciendo metal en Colombia? Bueno, inicialmente yo no pertenecía a la banda, yo era como el muchacho aquel que quería estar en contacto con ellos, se llegó al punto de que aproveché la oportunidad de la amistad que nos llevamos con Ramón de hace muchos años y en aquel entonces tuve la fortuna de diseñarle la pancarta para un festival que se realizó en Medellín en Marinilla. De ahí en adelante yo era el que estaba con ellos, iba a los ensayos, trataba de pertenecer al grupo, pero pues no podía saltarme como el conducto regular. Pasaron los años y hace tres años Ramón se puso en contacto conmigo y me llamó para las filas. La verdad me sentí muy orgulloso porque es parte de la esencia con la que nosotros crecimos, con lo que nosotros escuchamos y sobre todo con lo que nosotros tocamos. Pertenecimos a muchas bandas del pasado, pero esto es como la congruencia muy positiva para una nueva opción que le damos al público. Genial. La banda hizo parte de ese comienzo del sonido estridente y subterráneo. O sea, después de Parabellum se creó Blasfemia con dos de sus integrantes. Entonces, por eso te digo que es una continuidad y con fundadores en cierta medida de ese movimiento rockero, que fue muy importante porque marcó un cambio, una diferencia en cuanto a que la lucha era por defender unos principios que eran más de lo no comercial, como te dije, era el movimiento subterráneo. Sí. Bueno, muchachos. Nosotros estamos en Cultura de Paz, en este Rock al Parque. ¿Qué mensaje que ustedes como banda de metal le dejan a esta juventud para la paz? Creo que lo principal es aprovechar estos espacios, ¿cierto? Este es un buen lugar para muchas veces soltar todas esas cosas que tenemos, todas esas malas energías, por así decirlo, la agresividad, es un espacio para eso. Y aprovechar estos movimientos como lo es el metal para nosotros, para encontrar un rumbo, no de autodestrucción, sino de construcción. Esto pasa mucho con el movimiento de bandas, la cantidad de bandas que están creciendo, que están surgiendo. Entonces, para mí creo que lo vital es esto, que no tomemos esto como una excusa para agredir, sino para crear. Sí, llevar el mensaje de conciencia, de despertar. Eso es muy importante. Ahora les tengo una pregunta, es... Nosotros sabemos el metal, pero ustedes son Metal Paisa. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué nos hace diferente? Mira, hay dos cosas. Ustedes le llaman Metal Paisa. Realmente se le llama Ultrametal. Hay otro concepto que es Metal Medallo. Pero aclaro que el Ultrametal fueron... O sea, las bandas que se le llama de Ultrametal fueron de la primera generación. Es decir, entre el 80, 1982, 83 hasta los 90. Ya de los 90 en adelante hasta el 2000, e incluso aún se llama Metal Medallo. Las bandas de Metal Medallo. O sea, es muy importante esa diferencia porque eso es conocer la historia de nuestro sonido más subterráneo. Bueno, sí. La diferencia, pues, en principio es lo que dicen los movimientos. Ahora, lo de catalogar el Metal Medallo fue porque en Medellín ha habido un movimiento muy fuerte y muy consistente en el metal. Entonces, esto ha creado también un fenómeno, por decirlo, regionalista, ¿cierto? Porque, pues, la unión del Metal Medellín, Metal Medallo, Ultrametal y ahora las nuevas generaciones, pues, ha estado muy en pro de eso. Se vio mucho en el pasado como, pues, las historias, por ejemplo, de las bandas de los 80, donde todos eran una manada y se reunían y compartían. Entonces, creo que también ese apelativo es muy a eso, a la gran unión que ha habido en el Metal Paisa realmente. Sí, o sea, se formó un movimiento metalero. Bueno, muchachos, ¿redes sociales para que todos nuestros televidentes lo sigan? También, nos pueden encontrar en Facebook como BlasfemiaOficial, el correo sería Blasfemia.oficial, Gmail. Estamos también en Twitter como Blasfemia, si no recuerdo más, Irrevernation. En Facebook. También hay un grupo en WhatsApp, el cual nos pueden buscar ahí, compartir directamente con nosotros. Estamos abiertos a cualquier charla, a cualquier momento. Inquietudes, Ramón, estamos en este momento promocionando algo que es importante, un split nuevo con la nueva producción. Creo que es valedero la mención de esto. Ramón, te puede dar unos datos. Bueno, sí, como todo en la vida es un proceso para madurar y evolucionar. Y casi siempre el primero y el último es lo que marcan la diferencia. En el momento se está para este, incluso para este festival, como prelanzamiento, se tocó un tema que se llama Alquimia y hace parte de un split, un lado de Blasfemia que se llama Muerte Psicológica en Marcha y el otro lado de Ramón, Resurrección Maldita de los Falsos Egos. Y eso es muy importante, como te digo, fue limitado, 100 copias, firmada por todos los integrantes de la banda y exclusivo para este festival. Espectacular, muchachos. Les agradezco mucho por su tiempo, por estar aquí. Bueno, quisiera hacer un comentario adicional. Agradecimientos totales a la ciudad de Bogotá por abriéndonos el espacio, por compartir con nosotros, por desbordar esa cantidad de energía durante el concierto que nosotros hicimos. Y algo también muy importante, la inclusión. En este momento que nos dirigimos hacia acá, pase por el frente del escenario y a una persona en situación de discapacidad. Creo que ellos también, hay un muy alto número de personas que están en situación de discapacidad y que deben ser incluidos, deben generarse los espacios para que ellos puedan participar. No solamente como público, también existen músicos y el acceso para ellos es muy importante. Tengamos en cuenta eso. Muchas gracias por el apoyo. El metal, el metal nos lo llevamos todos en la sangre. Desbordemos más bien esa violencia en el escenario, cabeceando, disfrutando. Bueno, sí, hay que agradecer a todo el grupo de trabajo, a toda la mesa y también a ustedes, toda la rueda de prensa. Mira, lo más importante de esto es que se dé una continuidad, no se abandonen los procesos y que las bandas que han sido estimuladas se lleven a niveles más altos. Eso es muy importante. Si somos subterráneos como tal y hacemos autogestión, aceptamos que alguna institución o el mismo municipio o la alcaldía lo invite. Eso hace uno mirar, pero a la vez. Es importante salir de ese subterráneo, mirar allá que es lo que hay. Esa es una oportunidad importante. Muy bonito mensaje, muchachos. Les agradezco mucho. Los dejo para que nos den un saludo a Orbita Rock, por favor. Orbita Rock, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por tener en cuenta la escena de Medellín, por permitirnos darnos a conocer que existe un género llamado ultrametal que lleva mucho tiempo trabajando, sobre todo, rendir un homenaje a Ramón Restrepo, que es el iniciador de este proyecto, que siempre ha tenido en cuenta y ha mantenido una hegemonía constante basado en su experiencia y en su estilo musical. Gracias realmente por el espacio, por darnos a conocer, porque obviamente hay mucha gente que aún no conoce blasfemia y esperamos que estos espacios sigan creciendo, porque están creciendo de una forma gigantesca y que esto sea algo que suene a metal a nivel mundial. La nueva generación. Bueno, gracias a Orbita Rock y como te digo, a toda la organización del festival que tiene en cuenta a las bandas paisas y a todas del país. Gracias. Muchísimas gracias Blasfemia, Orbita Rock, seguimos en contacto con el Rockfest. Ultrametal, firmes.